Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Rogue Y bueno, o Rogue, es que no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Enhorabuena, Ford de Sable está disponible tras completar la secuencia 2 Está marcado y puede acceder a él desde el Atlántico Norte Explora la ubicación para recoger tus recompensas Y ya está, muy bien, continuamos Y continuamos con este 1% completado Así que nada, estamos así y cargando Estupendo Y bueno, tengo que decir que me va a llegar una nueva capturadora Seguramente ya me habrá llegado cuando estéis viendo este vídeo Y la verdad es que la capturadora yo creo que valdrá la pena Pero bueno Esto ya lo escuchamos, por si no lo recordáis Lo escuchamos en el capítulo anterior Que por cierto, espero que, bueno, que hayáis visto y sobre todo que votéis Ya que es lo mínimo, ¿no? Agradecer siempre es lo mínimo Vale Vamos por aquí Y seguimos por aquí La verdad es que el juego, como ya he dicho, gráficamente tampoco es que sea gran cosa E incluso hasta los controles ni siquiera lo han cambiado Pero bueno, de momento va bien, ¿no? O sea, ¿por qué no va a ir bien? ¿Por qué no va a ir bien? O sea, si yo hago así, es que ni los controles han cambiado En cambio en el Unity Esto no lo puedo hacer ¿Por qué? Porque saltaría para adelante así Así que bueno Guardando Los tiempos de carga no son largos ¡Uh! Esa chica La chica esta me suena Y me suena Unity Pero también me suena No, me suena Unity, ya está Vale Supuestamente tengo que estar en la época de Kenway Es que no me acuerdo cómo se llama Está Edward, ¿vale? Que es el abuelo de... Está Connor Bueno, ahora os lo cuento Realizar disparos rectos y certeros Ten Usa estas Pero son tuyas ¿Estas o estas? Solo quiero que tengas alguna posibilidad de éxito Adelante Estas Perfecto Bueno, lo que os iba diciendo, ¿no? Edward es el abuelo de Connor Vale Y para disparar con R1 Va como a cámara lenta Muy bien, guay Y ahí queda otro Vale Me han puesto justamente tres Para que tenga que recargar Me cago en Panini ¿Cómo? Ah, vale Con triángulo directamente Inténtalo con uno móvil Vale Pues... Supongo que... Será igual, ¿no? O sea ¡Poma! ¡Poma! Ah, que hay más gente Hay más peña Tu, tu, tu Vale Vamos, recarga Recarga, recarga Recarga, recarga Recarga Perfecto Y... Y ahora vamos a este ¡Poma! Vale Venga, corre, 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 corre Corre, 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 corre ¿En serio, tío? ¿Pero quieres recargar, colega? ¡Qué lentitud! Vale Vale, supuestamente hemos recargado dos balas Supuestamente O eso creo Y... ¿Por qué has disparado a... He disparado bien, ¿no? Sí Menos mal Creía que había disparado mal Hmm Lo estás haciendo bien, Sey Pero no dejes que te intimiden Te desean lo mejor Pero nunca lo demostrarás Aprende Hop Y aprende de Kenkowase Que vaya nombre que le han puesto al pobre indio Eh, bueno Creo que es indio, ¿no? Lógicamente será indio Y Hop Eh... ¿Quién es? ¿O quién es? ¿Estáis? Bueno, claro Hop Esperanza, ¿no? Hmm Supongo Claro, claro Que sí Estamos muy cerquitas Vale, lo único que tengo que empezar a recordar nombres Porque entre uno y otro ¿Cómo? Mata desde arriba Vale, vale, vale Tranquilo Tranquila, mejor dicho Vámonos por aquí Y vamos a matar Con las armas podría Sí, pero Pero No, 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 no Me ha visto ¿Qué hace? Pero se ha salido Vale, aquí ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Es que yo aquí Quiero ver también Esto está un poco extraño Eh... Escala regional ¿Qué me estás contando, tío? Base de datos Yo creo que no Desafío inventario Aquí no hay en plan Desafíos No Bueno, pues no sé cómo A ver, a ver, a ver Vale, hay que cargarse a ese Hay que cargar... Bueno, venga Pues vámonos por aquí Muerto Y corre, 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 corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí Vale, corre Sigue corriendo Ahora está por ahí Que no lo veo bien Y seguimos corriendo por aquí Y nada Muerto Venga, otro menos Perfecto Ahora nos vamos a Nos vamos a Aquí Y otro menos Guay Ahora también nos vamos a este Que no lo había visto yo antes O es que se ponen de nuevo Esperemos que no No, no me has visto Colega O sí No, no me has visto Colega Vale Truco de bloqueado Me pone ahí a la derecha A ver Es que no entiendo O sea, no entiendo el diseño este Y tampoco entiendo Por qué reaparecen otra vez Los notas estos, tío Por qué aparecen otra vez los muñecos No entiendo ¿Qué haces, tío? ¿Por qué se sale? No entiendo, ¿eh? En serio No entiendo Lo has hecho mejor de lo esperado Sí, bueno Me ha quedado alguno que otro Supongo Bueno, pero que no se te suba a la cabeza Bueno, que se te va a subir a ti la cabeza Es otra cosa Vale Y ahora Pues simplemente aprende Que en Asagüe El nota este Que no sé ni cómo Se pronuncia el nombre Madre mía Con el nombrecito Sígueme ¿Dónde estás? Es hora de que aprendas A sobrevivir en la frontera Sí, sí Bueno Estupendo, ¿eh? Por fin interactúa bien Los mismos problemas Que el anterior Vale Seguimos por aquí No Bueno Ya Ahí está Perfecto Y ahora Ahí está Ahora sí lo he hecho bien Que antes lo había hecho mal Porque si mantienen La X pulsada Pues Subes para arriba Es lo que no hay que hacer De todas formas Esto es pulsar R1 Y darle patada Tampoco es que sea Gran cosa Eh, tío ¿Te mueves más rápido O te muevo yo más rápido? A ver Vale, muy bien Ahora no puedes subir No, venga Pues venga a cazar A cazarnos A cazarnos Se ha dicho Por aquí Perfecto Muy bien Mi presa Algo me dice que mi presa Es esta ¿Cómo Cómo Cómo Que use mis sentidos Mi presa es esa Seguro Ajá Estupendo Pues muy bien Para menú de desarrollo Un momentito Para menú Muy bien Entonces Tenemos aquí vida Dardos y granadas Y bolsas Esto es para crear Vale Si le damos a crear Podemos ver Aquí Pistolera Crear Una de una Ah, pues muy bien Estupendo Confirmamos Estupendo Y luego vemos aquí Que Esta ¿Eh? Vale, muy bien Mejora de salud 1, 2, 3 Vale, muy bien Muy bien Muy bien Pues de momento Habrá que cazar también ¿No? Ya está Con esto Podrás tener Tus pistolas A mano Oh, brujería Aquí les tiene algo más Que enseñarte No vuelvas a llegar tarde Bueno, pues nada Vámonos Para allá Y Ahí está Abajo Muy bien Corre ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Ah, no te puedo matar Bueno Porque ya estás muerto Vale Pues nos vamos por aquí Sin más La verdad es que gráficamente Yo lo estoy Grabando A720 Porque Es que 1080 La verdad es que No hay apenas diferencia Simplemente Para verlo En una pantalla Mejor Es como si Se notaría ¿No? Si tenéis una tele Bastante grande Apart No sé No sé de cuántas pulgadas Pero vamos Tiene que ser bastante grande En plan Como la del salón En plan 40 pulgadas 45 Una cosita así Pues ahí sí Ahí sí se nota Sobre todo Bueno Pues nada Entramos por aquí Y salimos por el otro lado Estupendo Como hacíamos anteriormente En el Assassin's Creed 3 Y no me acuerdo Del 4 La verdad Del 4 Apenas me acuerdo No sé si vinimos por aquí Claro No vinimos porque Porque no No había nacido El nota este Claro Uy 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 Ese va a ser malo Ese va a ser malo Eh Aquí él lo ve un poco más negro Pero de lo normal Accederá a los yacimientos De los precursores Hay que recuperarlos O nadie estará a salvo Muy bien Ánimo ¿No? Objetivos opcionales Eso es lo que yo buscaba Pase inadvertido Durante la sesión La elección de Hop Y completa la elección De Liam En menos de 40 segundos Pues muy mal Pablo Muy mal 80% Que es lo mínimo Claro Pues a ver si me fijo La próxima vez De que es lo que hay que hacer Porque es que Madre mía ¿No? Vale Vamos a leer esto Bueno a leerlo Entre comillas ¿No? Porque yo lo leo más tarde Y aquí tenemos A Hop Jansen Que es la muchacha esta Que ahí vemos Cositas Lo ve en inglés Esperanza Vale Muy bien Al final Pim pam Del Me cago en todo No se controla esto bien En 1740 Y joder Que no se controla bien Vale Negocio Ahí está Y Aquí está Perfecto Seguimos bajando Para que os dé tiempo A pararlo Tranquilamente Y ya está Luego tenemos a Aquiles Nacimiento en 1710 Aproximadamente Muerte 81 O sea Tampoco es que viviese Bueno En esta época Si vivió bastante ¿No? 71 años ¿No? Si No Si 71 años fue Estuvo bastante bien ¿No? Eh Eh Estupendo Hasta aquí Hasta aquí Muy bien Y luego tenemos Actese Goswase Que es muy gracioso El nota este Muerte es conocida ¿Por qué? Porque lo mataremos nosotros Yo que sé Y pasamos Abajito Abajito Sé que habrá gente Que no le interesa Pero Si está viendo el juego Yo se lo recomendaría La verdad Pero bueno Una vez hecho esto Ya nos podemos A ver Pulsa y selección Eh Vale Esto es igual Prácticamente Vale Pues de momento Nos vamos así Eh Que más cosas Ya está El barco Pues está En el mismo sitio Prácticamente Ups Y Espero no matarme Vale Me alegro Aunque me habría matado En realidad ¿No? No No sé No A lo mejor no No Yo creo que no Pero bueno Seguimos por aquí Y Y Nos vamos ya Muy prontito Al arbolito Al arbolito Digo al barquito O al navío ¿No? Como queráis llamarlo A Eso sí Está más poblado Está más poblado Pero bueno Vámonos por aquí Interactuar ¿A dónde? Donde los templarios Nos lleven Liam Partir sin ningún plan No es propio de ti Sea como sea Elegiremos el campo de batalla Además ¿No estamos a nuestras anchas en el mar? A Liam no los vamos a tener que cargar Sabemos ya Aquí va a haber una especie de conflicto Como hubo entre Entre Connor Y Nathan era El padre creo que era Nathan ¿No? Y Nathan Que bueno Que claro Hijo y padre Enfrentados ¿No? Entre Asesinos Y templarios Pero Al final se tuvieron que matar ¿No? Una lástima Una lástima Vale Pues vámonos para allá Hay varios interrogantes por ahí Pero bueno De momento Vamos a ir a la misión Normal y corriente Wow Mira Una orca ¿Puede ser? Muy chica ¿No? Debes encontrar lo que le robaron a Macanda Debes recuperar el manuscrito Y la caja de los precursores Esa es tu misión ¡Eh! Pues no lo has hecho No me has avisado Tío Dale tiempo Hace esto por él Por nosotros Y darás un gran paso Para ganarte su confianza Liam ¿Sabes qué está escribiendo Aquiles? Se pasa todo el tiempo en su oficina Inclinado sobre sus papeles Lleva los registros y las cuentas Estudia lo poco que se sabe Y por supuesto se cantea con los asesinos De otros continentes Liam Desde luego es un gran error creer que hay alguien en este mundo Vale, será por aquí, ¿no? Vale, vale, vale Estoy un poco mal, ¿no? A decir En conducción estoy un poco mal A ver esto qué es lo que es Connor Connor Atracamos ¿El que vas a atracar, Pablo? ¿El que vas a atracar? Pues nada ¡Iba! ¡Uh! Perfecto Nunca aterrizo bien Vale, venga, vámonos Por cierto, no os lo he dicho Pero me puedo congelar en el agua No sé si lo habéis visto o no Estos son todos buenas gentes Aquí puedo comprar cositas Y este, ¿quién es? Empezar misión El topo Torororón A lo mejor el topo soy yo Hombre ¿Qué tal? Este me cae bastante mal, ¿eh? Un milagro que pudiera leerlo Nadie puede leerlo Por eso tardan tanto los templarios Pero un aliado ha echado una ojeada a su trabajo ¿Un pirata? Un espía que trabaja con los piratas Zarpamos a Anticosti Esta será la prueba definitiva para este pozo negro al que llamas Parco Sí, sí, pues este pozo negro El Morrigan Yo los considero mis hermanos, ¿eh? Eh, eh, eh Que yo no quiero irme Corre Ahí está, perfecto Los templarios, vale Podéis leer ahí abajo No puedo, en serio No puedo Muy bien, está aquí bloqueado Por ahí arriba hay cosas Pero bueno, ya volveremos aquí, ¿no? Ya volveremos Tendremos que volver Venga No Venga No ¿Qué me puedes contar sobre Adewale? Es obvio que admiras a ese hombre Sí Tuve el honor de trabajar con él una vez No he conocido a nadie que haya hecho tanto por la causa Pero es más que eso Adewale ya era una legión antes de unirse a la hermandad Era un pirata El azote de las indias occidentales Se coteaba con Barba Negra Woods Rogers Y calicó Jack Rackham Y vamos a ver si abordamos alguno por aquí, ¿no? Alguno que se acerque o algo Y... Un navío inglés Parece tener problemas Eso está bien Tal vez deberíamos ayudarlos a llegar hasta el fondo del mar Pero sin prisa Que está lleno de cargamento real Coge el catalejo y échale un vistazo al barco Muy bonito Hoy es un buen día para aligerar las arcas del rey Jorge Ten cuidado Con unos disparos lo destrozarás Pero si lo dañas demasiado Ya Y no habrá motivo Lo abordaremos Y salgaremos Antes de que se acerque Pilla, anda Capitán ¡No son dichos! ¡No son dichos! ¡No son dichos! ¡No! Barco incapacitado Un bla 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 Estupendo Vale Vamos a... Abordar este barco Que ya sabemos abordarlo Y ahora lo único que hay que hacer es pillar el botín Perfecto Así que nada Vámonos por aquí ¡Uh! Vale Esto es lo de siempre Y ahora creo que si vamos por aquí Pues mejor que mejor ¿No? Sí Perfecto Vale Y ahora desde aquí hasta... Me voy a poner un poco más en posición Ahí está Y dos muertos Perfecto ¡Eja! ¿A dónde ibas tú? ¿Eh? ¿A dónde? Sí, sí, sí ¿A dónde? ¿A dónde chaval? ¿Y tú? ¿A dónde? ¿A dónde ibas tú también? La verdad es que es bastante fácil ¿No? No sé Es que... No sé Deberían haber cambiado los dos juegos Tío No solo el Unity Pero bueno Eh... Repararlo Vale Vamos a repararlo ¿Por qué no? Muy bien Estupendo Ya está Qué pedazo de escena ¿No? Reforcemos ¿No? Por cierto Voy a ver el mapa un momentito Vamos a ver si es tan grande Como en el anterior juego Que bueno Eh... No sé si... No sé si es tan grande Creo que no Creo que es más pequeño O eso parece O eso parece La verdad es que me da la sensación Que es más chiquitito ¿Eh? Pero bueno Vamos a ver No sé De momento O sea El juego sí Me gusta y tal Pero no sé Uy Esto es mío A ver Vamos a dejarlo aquí Perfecto ¿Eh? Madre mía Madre mía Como aparco Estupendo No cojas la La cuerdecita Ahí está Perce Vale, vale, vale Muy bien Y aquí ahora ya podemos Pillar pues esto ¿No? Las mejoras de barco Y creo que lo vamos a dejar aquí Así que Como que ¿En qué pienso? ¿En mejorar el barco? Comprar O vender Vender O comprar Pues vamos a vender Cargamento Que creo que no me sirve para nada ¿No? Vender todo ¿Cómo puedo vender todo? Equipados Disponibles Sí, ¿no? Vender todo Confirmamos Confirmamos Perfecto Piedra Piedra Vendemos todo No tengo nada Tela Vale, muy bien Ya está Pues ya está Ya está Comprar Tenemos poco Perdón Tenemos poco dinero Pero la verdad Tenemos casco Cañones O andanada Esto lo podríamos mejorar Bueno chaval 5 500 y 500 Esto si lo ve Cañones de andanadas Lo cual pues se mejora Y el casco también ¿No? Está muy bien Está muy bien Confirmamos Ah, aquí hay un problema Que a lo mejor también necesitamos Ah, lo que hemos vendido Eso ha sido un error por mi parte ¿O no? No lo sé Fuerza de aceite inflamable Inclamable Tal, tal Esto tampoco podemos Tampoco, tampoco Bueno, aquí vemos bastantes cositas ¿No? De momento De momento Solamente vamos a pillar La primera Lo del casco Y ya está ¿No? Porque ya más No, no es que Tampoco es que podamos ¿No? Así que Ya está Venga, fuera Hasta luego Ya está, ya está Perfecto De nada Hombre, las caras Creo que están mejor ¿No? La verdad Están No están mal hechas Vale, tenemos que seguir Tenemos que seguir navegando Hacia Más lejos Sí, hasta aquí Madre mía ¿Y aquí qué es lo que hay entonces? No sé No sé, en fin Pues supongo que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos volveremos a encontrar Pues ya cerca del destino ¿No? O partiendo desde aquí ¿No? Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós